En el marco de la, en contra de la guerra económica, seguimos de ofensiva, un sábado revolucionario, barrio adentro, nos hemos venido a la parroquia Macarado de Distrito Capital, donde estamos distribuyendo 80 toneladas de alimentos a través de la participación de la CBA, Latios Los Andes, las comercializadoras de la misión alimentación, Pede Mercal, Mercal, que a precio regulado, a precio justo, están hoy garantizando que nuestro pueblo, yo invito a nuestro compañero camarógrafo que pueda mostrarle al pueblo venezolano cómo hoy nuestro pueblo, a través de un nivel de conciencia, se ha venido apropiando del método de distribución de alimentos de una manera organizada. Acá nuestro pueblo accede a través de la fila, ingresa a comprar sus productos, se va a encontrar con diferentes mesas donde hemos puesto a exhibición de nuestro pueblo para que ellos compren, según el nivel de conciencia y la demanda familiar que tiene cada una de las familias, qué rubro quiere llevar, a usted se consigue harina, arroz, azúcar, pasta, se consigue el frío, carne, pollo, que puede hoy llevar nuestro pueblo a un precio justo.